Bueno, mi nombre es Carlos Maslatón, soy abogado, pertenezco a Compromiso Federal de Alberto Rodríguez Sá y soy el primer candidato a diputado de una de las seis listas que Compromiso Federal presenta para las PASO que tendrán lugar el 11 de agosto. Mi lista es la 504C y encabezo, como dije, diputado.